¿Qué es el testigo de Daniel Leinsa? Muy bien dentro del sector tecnológico en todos sus segmentos desde ciberseguridad hasta telecomunicaciones pasando por infraestructura, nube, cualquier tipo de compañía y hay compañías que quieren venderlas, hay compañías que quieren comprarlas, hay personas que quieren invertir y Daniel es la persona que en este sector suelen llamar para que haga de Sherpa y para que ayude. Entonces, Daniel lo que nos va a contar un poquito es esto, estas empresas tecnológicas que es lo que aportan las operaciones corporativas, que alternativas hay, bueno me parece que es un mundo tremendamente potente y tremendamente interesante que nos descubren muchas claves, porque la gente que pone dinero en los sitios pues tiene clarísimo que es lo que valoran ellos, así que vamos a ver esa otra parte de la mesa a la que no solemos tener acceso y que Daniel nos va a descorrer la cortina y nadie mejor para descorrer la cortina de un teatro que el que es el director de orquesta que está ahí detrás. Daniel, me callo y te dejo, te dejo todo. Muchas gracias José Luis, gracias por los halagos, bueno lo primero gracias por invitarme y gracias por los halagos, creo que te pasas un poquito de halagos, pero muchas gracias. Lo primero decir que me parece bastante interesante el formato de la presentación de hoy, porque creo que estamos personas bastante diferentes, que creo que vamos a hablar sobre la misma cosa, pero desde un punto de vista diferente. Cada uno de nosotros creo que como tú has explicado tenemos ángulos y experiencias diferentes, lo cual al final pues creo que es bastante interesante. Yo soy, no sé si decirlo un bicho raro un poco aquí, porque soy un poco el que es más diferente, soy asesor dentro de este sector, que lo que intento hacer es ayudar a que se produzcan operaciones en este sector que ayuden a las empresas a crecer. Muy resumidamente lo que yo hago es ayudar a las empresas a crecer. Entonces voy a intentar hacer una presentación breve con tres slides solamente y luego José Luis vamos a hacer un par de preguntas. Intentaré ser breve también con el tiempo que nos vamos comiendo los minutos. A ver, lo primero que es importante decir aquí en el sector es por qué tienen que crecer las empresas, ¿no? Porque es una pregunta bastante sencilla que todo el mundo dice que hay que crecer, pero ¿por qué hay que crecer? Porque se podría decir me quedo con una empresa con el mismo tamaño para siempre y no pasa nada, ¿no? Pues no es así. Lo importante para las empresas en este sector, en todos los sectores, pero en especial en este, es que hay al menos dos motivos muy importantes por el que las empresas tienen que crecer. El primero de ellos, no sabía cuál de los dos es más importante, pero el primero de ellos es que si yo algo he aprendido también en este sector es que con el tamaño de las empresas, normalmente el sector TIC, como sabéis, el caso más habitual en el sector, que sabéis que hay muchas figuras en este sector, están fabricantes, están mayoristas, están integradores y están los clientes finales, pero lo más habitual en el sector, lo que más hay son integradores, ¿no? Entonces, es con lo que también yo habitualmente más trabajo y la experiencia en este sector es que con el crecimiento del tamaño de estas empresas, normalmente también crecen sus proyectos y sus clientes, ¿vale? Y con el tamaño de las propias dinámicas de las empresas les hace necesitar y desear crecer en proyectos y en clientes, ¿vale? Cuanto más grandes son los clientes y los proyectos en los que trabajan las empresas, pues habitualmente también crece la rentabilidad de las empresas del sector. Y el segundo aspecto, que, bueno, no es menos importante, son los empleados, ¿vale? Es decir, para poder ofrecer a tus empleados un desarrollo atractivo, interesante, la empresa tiene que crecer, ¿no? Tiene que evolucionar, tiene que crecer. Estos son un poco los dos aspectos más importantes. Luego hay otros, por ejemplo, las empresas cotizadas que tienen que aumentar su cotización con el tiempo y voy a intentar, como digo, también focalizarme. Sobre todas estas cosas se pueden, como sabréis, hablar muchas horas, pero vamos a intentar, voy a intentar dar unas pinceladas de lo que creo que es más importante, ¿no? En el gráfico os muestro un poco estas diferentes fases de crecimiento que tienen las empresas normalmente, desde su fundación como startup o empresa en fundación, con las diferentes fases de crecimiento que tienen, ¿no? Durante su crecimiento las empresas tienen la posibilidad de hacer operaciones corporativas, que es lo que yo hago al final, es un asesoramiento financiero que lo que les permite es, como digo yo siempre, se puede crecer de una forma como se suele llamar orgánica y llegar al mismo sitio, pero se tarda más. Se tarda más, se tarda más, es más laborioso. Lo que intentamos, lo que yo intento, los asesores en el sector intentamos hacer es ayudar a que estas fases de crecimiento se aceleren. Es decir, habitualmente yo a veces digo que es como un turbo al crecimiento, ¿no? Aquí muestro un poco las diferentes, tanto opciones de financiación, el crecimiento siempre requiere financiación, requiere unas capacidades financieras para poder crecer, y en la parte de abajo lo que enseño también un poco son las diferentes posibles operaciones corporativas que al final ayudan a crecer. La unión de compañías, tanto de que hay diferentes operaciones posibles, como os imagináis, está una empresa pequeña que quiere venderse a una empresa más grande, está una empresa, luego hablaré un poco más de esto también en detalle, están empresas más grandes que pueden intentar comprar empresas más pequeñas, que pueden ser complementarias en algunas especialidades que ellos no tienen, y está la posibilidad de unir empresas del mismo tamaño, ¿no? Siempre, pero el objetivo siempre es el mismo, es juntar piezas, como digo yo, que puedan, en la siguiente página entro un poco más en este detalle, juntar piezas que puedan ser complementarias. Entonces, lo que yo básicamente, a lo que yo me dedico es a intentar ayudar precisamente a todas estas compañías en sus diferentes fases, en cada fase es diferente el servicio y la solución posible que se pueda recomendar, intento siempre evidentemente recomendar la solución más lógica para cada situación, y es diferente para cada situación, ¿vale? Entonces, segunda parte de, segunda recomendación para el crecimiento, las alternativas estratégicas. Aquí se ha hablado bastante sobre diferentes enfoques desde el punto de vista de ventas, qué ha hecho José Luis, qué es lo que determina una empresa que crezca o no crezca y con éxito o sin éxito. Yo, como digo siempre, José Luis, en este sector, tú me has oído, yo no soy uno de vosotros, pero casi, ¿vale? Es decir, esto quiere decir que conozco como asesor, creo que conozco el sector ya casi 30 años y creo que me da una perspectiva que me permite entender el sector lo suficiente como para definir cuáles son un poco, desde mi punto de vista, en mi experiencia, las principales, vamos a decir, dos estrategias que hay aquí, ¿no? Yo siempre pinto aquí el sector, es una forma, esta es un poco mi forma de mostrar el sector, ¿no? Yo siempre digo en lo que sería la parte horizontal, que está en este lado de aquí, iríamos de abajo a arriba, ¿no? O sea, aquí podríamos decir desde lo que son las infraestructuras de comunicaciones hasta lo que es, vamos un poco desde el suelo hasta la mesa, podemos decir, ¿no? Desde los cables de comunicaciones, pasando por las diferentes formas de infraestructura de datos y de cloud on-premise, etc., hasta la parte de ya entrar en aplicaciones, ¿no? Y aquí tienes un poco, por arriba tienes en la parte vertical, como se suele decir también habitualmente, los sectores o los verticales serían los diferentes sectores de actividad de la economía, ¿no? Donde tú puedes, como empresa, en este caso más habitual, un integrador, pues trabajar para uno o para muchos sectores. Y aquí está un poco la diferenciación, ¿no? Si quieres ser un especialista en ambos planos o quieres ser un generalista. Es decir, yo, como también veis que practico, soy bastante defensor de la especialización en general y creo que es una recomendación siempre interesante para todas las empresas del sector, ¿no? Y puede serlo en los dos planos. Puede ser un especialista, es decir, dedicarte solamente a un sector o a varios o a muchos o puedes dedicarte solamente a una tecnología o a muchas. Y estas son un poco las alternativas que yo vería en cuanto al enfoque estratégico. Por aquí también luego, ahí, bueno, estaría la tercera dimensión que está aquí mostrada para no entrar tampoco demasiado en detalle, porque podríamos distinguir también lo que son integradores y fabricantes. Es decir, esta estrategia también valdría para integradores y fabricantes, pero sería como una tercera dimensión, ¿no? Creo que lo más habitual, como digo, es hablar en España, por lo menos, de lo que sería el canal, es decir, los integradores de soluciones y servicios, ¿vale? Y aquí un poco, luego entraremos, si quieres, José Luis, en la pregunta, porque hemos, bueno, he reenfocado un poquito también el título de la presentación hacia, tú decías qué es lo que es, y es un poco el enfoque de toda la presentación de hoy, de toda la conferencia, cuál es la estrategia de éxito. Bueno, pues aquí yo personalmente pienso que la especialización sí que puede ser una estrategia de valor, ¿no?, de valor y de éxito. Y el valor, habitualmente, cuando te especializas, pues también te permite ser más rentable, ¿no? Tener más márgenes, mejores márgenes y, por lo tanto, pues tener más valor como compañía, ¿no? Aunque también es verdad, hay que decirlo, que según aumenta el tamaño de las compañías, que sería otra parte de aquí, a partir de allá tamaños muy grandes, pues digamos que la especialización cada vez va siendo más difícil. Evidentemente, pues no es lo mismo ser un especialista en un volumen de tamaño pequeño que, pues ser un especialista en un volumen muy grande, ¿no? A partir de un cierto tamaño, evidentemente, pues siempre es más habitual que las compañías vayan siendo más generalistas, ¿no? Y ahí, pues entrarían otras estrategias de crecimiento con valor y con rentabilidad que son las que también habéis explicado vosotros anteriormente, ¿no? Por último, el otro componente del crecimiento, cuando las empresas se hacen la pregunta de cómo crecer y si se plantea una operación corporativa para crecer, pues por lo general hay tres alternativas, que son las más habituales, desde mi experiencia y que supongo que la mayoría de vosotros también habéis oído y habéis visto alguna vez o os estáis planteando en este momento. La primera de ellas es, arriba lo digo, es lo que se llamaría el compañero de viaje, ¿no? En el crecimiento, si te planteas hacer una opción con una operación corporativa, tienes la posibilidad de hacerlo con un inversor financiero que se llama, como sabéis, cada vez más, como no puede ser de otra forma, los fondos, lo que es más habituales, que se llaman private equity o capital privado, están entrando de forma inevitable en el sector. En este slide os explico un poco las ventajas e inconvenientes de cada una de las tres alternativas. La segunda opción que tendríamos sería la unión de compañías de más o menos el mismo tamaño para también configurar un proyecto más grande, una empresa más grande, y la tercera de ellas sería la integración de una empresa más pequeña en una empresa más grande, ya sea un poco más grande o mucho más grande, por ejemplo, una empresa ya internacional. Estas son las tres, digamos, las tres operaciones que habitualmente se plantean las empresas del sector y cada una de ellas, pues, tiene diferentes ventajas e inconvenientes. Como veis, un poco muy resumidamente, sin entrar tampoco demasiado en el detalle, la opción con un inversor es la que puede dar mayor capacidad de financiación, mientras mantiene la autonomía del proyecto, ¿no?, del empresario o los empresarios, pero también tiene el inconveniente de que, bueno, tienes un inversor que al final, pues, precisamente por esa inversión que hace inicialmente, también es el que se va a llevar la mayor parte del valor que se genere en el proyecto, ¿no?, y que tiene un horizonte temporal obligatorio de desinversión, es decir, tiene la obligación de vender la compañía dentro de habitualmente 4, 5, 6 años como mucho. La segunda opción es la opción que, personalmente, aquí hay, supongo, gente, empresas de todos los tamaños mirando, pero yo a empresas de tamaño mediano y pequeño son las que habitualmente más recomiendo, es una operación que permite un poco, está intermedio entre las otras dos, que permite mantener la independencia y crecer juntando empresas con competencias y servicios complementarios que permiten, pues, ir configurando un proyecto más grande manteniendo la autonomía, ¿no?, y con un horizonte, pues, más flexible de, en el futuro poder vender la compañía o no, ¿vale?, es decir, está la opción abierta y las opciones que habíamos visto antes de poder o querer vender la compañía en el futuro. Esto tiene el principal inconveniente siempre del gobierno y acuerdo entre los socios, ¿no?, que al final hay que ponerse de acuerdo y cuando hay diferentes fundadores de compañías que han sido un poco los dueños y señores de sus compañías durante muchos años, pues, no es fácil tener que compartir las decisiones con otros, porque al final, al juntarse compañías, lo que se produce es un mayor número de socios que tienen que ponerse de acuerdo, ¿no?, pero, aún así, bueno, en determinadas circunstancias puede ser preferible esta opción a las otras. La otra opción, que es la también más típica o muy típica, es, pues, la venta a una empresa más grande. Esto, como siempre, también se puede ver desde el punto de vista de la empresa grande o de la empresa pequeña, o sea, del comprador o del vendedor, pero, en definitiva, se trata de una operación en la que una empresa grande, ejemplos tenemos suficientes a diario, ahora mismo tenéis el ejemplo de Microsoft con ChatGPT, hasta las empresas más grandes, pues, en muchas, en la mayoría, casi siempre, de forma permanente, necesitan integrar capacidades, servicios y tecnologías que no tienen o no pueden desarrollar o les costaría mucho tiempo desarrollar ellos mismos, ¿no? Un sector donde, como se ha dicho, como José Luis también ha dicho, está en permanente y constante evolución y cambio, pues, las compañías grandes necesitan tener, complementar su oferta de servicios y de soluciones de forma permanente con compañías más pequeñas especializadas y, para una compañía más pequeña, pues, puede ser una oportunidad de integrarte en un proyecto mucho más grande con los inconvenientes de que, bueno, de que normalmente la diferencia de tamaño es bastante grande y, bueno, pues, digamos que te diluyes dentro de un proyecto mucho más grande, ¿no? O sea, digamos que pierdes la identidad más rápido como empresa más pequeña. Estos son un poco los tres, José Luis, vamos un poquito también pasados de tiempo, los tres puntos, las tres, digamos, cosas principales que quería contaros hoy y, a partir de aquí, como digo, ya sabes, podríamos hablar mucho más tiempo sobre cada una de ellas, pero dentro del formato de tiempo que tenemos he intentado dar una pincelada a cada uno de los aspectos que considero más importantes desde mi punto de vista que es, como creo un poco hoy, diferente al de los demás. Y aquí, no sé si, José Luis, tú quieres preguntarme alguna cosa. Yo tengo, gracias, gracias, Daniel. Yo tengo una pregunta, una consulta que hacerte. Yo te veo un poco como una especie de Sherlock Holmes del valor, ¿vale? Y me explico. Cuando viene una compañía y te dice, oye, para crecer quiero comprar otras compañías y quiero encontrar compañías que sean de este perfil, ¿vale? Y te contrata para que le ayudes a encontrar esas compañías, te ocurre lo mismo que si es al contrario. Si te viene una compañía y te dice, oye, yo quiero vender mi empresa, búscame compradores, ¿vale? Parece que son dos situaciones muy diferentes, pero al final hay un eje central que es ese proceso tuyo de Sherlock Holmes del valor, que es, te tienes que zambullir en las dos compañías, ¿vale? En la que tú estás proponiendo comprar para tu cliente o en la que estás intentando vender y tienes que entender por qué esa compañía es valiosa, el mercado en el que está, cuál es la posición en la que está, si ese mercado tiene futuro o no lo tiene, si esa compañía tiene futuro en ese mercado o no, el modelo de negocio que tiene, te metes en sus números, ¿vale? Y ves hasta las tripas de los números, ves ahí donde hay valor, lo analizas todo desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista numérico, entonces buscas ese valor, ¿vale? Esa trufa escondida entre un montón de piedras, ¿vale? Y es parte de lo que tú intentas hacer siempre, encontrar dónde está el valor. Entonces la pregunta es, ¿dónde te sueles encontrar? Tú has estado, no te pregunto por operaciones porque sueles tener además acuerdos de confidencialidad lógicamente muy grandes, pero bueno, tú has participado en operaciones que han estado en los últimos meses y años en portada del Channel Partner, etcétera, ¿vale? ¿Dónde te sueles encontrar el valor? Como decías, ¿en una gran especialización con un posicionamiento muy fuerte en un nicho, en una gran fortaleza financiera, en una gran fortaleza, en un departamento comercial que funciona como una máquina, ¿en dónde te sueles encontrar el valor? Pues más que el valor, digamos que el enfoque es diferente, ¿no? O sea, el enfoque del comprador habitualmente es diferente del enfoque del vendedor. El vendedor, no sabría así decir que los compradores lo tienen más claro. o mira, lo que yo veo en el sector es que los compradores habitualmente buscan, buscan casi todos habitualmente lo mismo, ¿no? O sea, las grandes, por lo menos las grandes multinacionales, pues en estos momentos se están buscando cloud, ciberseguridad y hasta hace poco Big Data ahora un poco inteligencia artificial, Va un poco por las últimas tecnologías, ¿no? Que es lo que decía yo que estábamos viendo, que estamos viendo también en los más grandes, ¿no? O sea, Microsoft compra ChatGPT porque es lo más habitual y ahora mismo pues ya veis que está muy caliente la discusión de qué va a ocurrir con ChatGPT, ¿no? Pero bueno, Microsoft en realidad está intentando absorberla, que no es, no, hasta ahora por lo menos no lo ha conseguido del todo, pero su idea es absorberla. ¿Qué ocurre? Que inmediatamente después Google y todas las demás van a ofrecer lo mismo, todos están desarrollando a marchas forzadas todas las herramientas estas de generativas, ¿no? De la inteligencia artificial. Es decir, los compradores buscan habitualmente cosas específicas que ellos no tienen y que les gustaría tener lo antes posible, ¿no? Es lo que les hace buscar una adquisición en lugar de desarrollar algo ellos que les llevaría más tiempo. Ahí lo que nos encontramos habitualmente es que lo que buscan no existe. Es lo que yo me encuentro porque las empresas grandes internacionales pues claro, buscan lo que digo yo siempre, el mirlo blanco, buscan empresas que tienen exactamente lo que ellos necesitan en cada momento y además con el tamaño que ellos buscan, ¿no? Y eso normalmente no existe. Mi particularidad aquí es que yo conozco ya el sector, tengo mi propia base de datos con todas las empresas un poco que yo tengo, que he ido construyendo durante estos más de 20 años en este sector y ya no tengo que hacer la búsqueda, o sea, lo que directamente para cada caso, lo que hago es una selección de las compañías que creo que son más adecuadas para cada caso. En el caso de los vendedores ahí habitualmente no hay un comprador tipo o favorito por así decirlo, ¿no? Digamos que las motivaciones de los vendedores suelen ser un poco diferentes, ¿no? Y aquí donde lo que yo intento hacer siempre es un poco esto que he intentado explicar que es un análisis primero de la situación y una recomendación lo más adecuada posible a cada caso. O sea, no hay una solución mágica recomendable que sea la misma para todos los casos, ¿no? Yo creo que cada caso es diferente, pero sí que se puede decir un poco de forma general, como ya hemos dicho y vosotros también habéis explicado, cuáles son las fórmulas de valor para una compañía, ¿no? Y creo que la especialización sin duda es una, es decir, creo que vale más una compañía que es especialista en unas pocas tecnologías y en unos pocos sectores que una compañía que abarca todas las tecnologías y todos los sectores, ¿no? Es más fácil, sobre todo si la compañía es pequeña, ¿no? Si la compañía ya tiene un tamaño un poco más grande, pues es más fácil que pueda abarcar más tecnologías y más sectores, pero cuando es pequeña pues creo que es más fácil o mejor que esté focalizada en una tecnología específica, cuanto más innovadora mejor, evidentemente, y en una, y en un, tanto en una geografía como en una serie de sectores de verticales más específicos. Ahí es donde podría estar más el valor de las compañías, ¿no? Que al final genera eso, eso que sabes, conoces tú muy bien que es la palabra mágica de las operaciones, del valor que es el Evita, ¿no? Entonces, esta sería un poco muy, muy por encima la, la, la situación para cada una de las, de las partes, ¿no? Bueno, y como tenemos cuatro minutos y tenemos una pregunta, una pregunta del público, te la lanzo, pregunta alguien, ¿está el mercado de M&A y de empresas tecnológicas en España, está inflaccionado en relación con, con Europa o las empresas de, de tecnología en España están baratas? Bueno, vale, habría que decir, como respuesta gallega, ¿no? Depende, no sé si se puede, no sé si se puede generalizar, el mercado de la tecnología en España creo que está al igual que los otros, o sea, hay una tendencia global, evidentemente, con una evolución global es el mercado, la, la, el sector económico que más crece, yo creo que a nivel global, desde hace mucho tiempo ya y probablemente siga siendo así porque la tecnología lo está abarcando todo, creo que en España estamos en un momento bastante, bastante interesante, desde el punto de vista geográfico, porque como sabéis, España está en un, en una ubicación geográfica bastante central en el planeta, lo cual significa que, como sabéis, también, o algunos, por lo menos, las comunicaciones funcionan entre continentes por vía cables submarinos y ahí tenemos como península una situación bastante privilegiada en cuanto a que en los próximos años, cuando estamos en un mundo de globalización, también de tecnología, de los datos, de centralización de datos en la nube, pues si tienes una situación geográfica como es la península, con conexiones submarinas hacia todos los continentes muy potentes, pues puede ser un sitio muy bueno y así está ocurriendo, como sabéis, hay una gran cantidad de centros de datos en construcción en España en estos momentos, esto significa que yo, por lo menos, creo que en los próximos años tenemos un futuro bastante prometedor desde el punto de vista del sector para prestar servicios, incluso a nivel internacional desde España, ¿no? Y esto, bueno, pues puede significar y ojalá sea así, creo que esto es lo que nos interesa a todos, a mí también me parecería lo más bonito es que, bueno, que consigamos que España, es una cosa que yo vengo defendiendo hace muchos años, pero que no basta con que lo diga yo, tiene que ser, bueno, tienen que estar los grandes actores los que lo digan, pero está ocurriendo, sabéis que casi todos los grandes actores, los hiperescaladores están definiendo España, la península ibérica como polo internacional de concentración de lo que llaman región cloud, ¿no? En muchos de ellos podría hacer que nos convirtamos un poco en un país bastante puntero a nivel internacional de tecnología, de servicios, de desarrollo, también de, ojalá, de desarrollo de nuevas tecnologías, de invención de nuevas tecnologías que no siempre se tengan que desarrollar en otros sitios, sino que también se puedan inventar y desarrollar nuevas tecnologías y evoluciones aquí en España. Creo que es lo que todos desearíamos, ¿no? Bueno, ahí empieza a haber dimensión para que eso pueda ser también así. Muy bien, nos hemos comido el tiempo, ¿no? Bueno, muy bien, estamos muy bien en tiempo. Vamos, vamos, muy disciplinados. A ver, sois todos personas que tenéis agendas muy complejas y que ya manejáis el tiempo con mucha disciplina, pero la verdad es que vamos al minuto. Erick, estamos pero al minuto clavado, ¿verdad? Gracias, Daniel. Vamos a dar paso en todos. Gracias a todos.